El viaje del héroe Un diario de Zelda The Ars of the Kingdom Capítulo 10 Después de salvar al poblado Orni de la ventisca que lo asolaba, decidí relajarme y ayudar a la gente de Hyrule. Comencé por hablar con la gente que vivía en el poblado Orni. Para mi sorpresa, me encontré con Impa, que pasaba por allí, y me comentó que había visto un geoglifo cerca. Le echaré un vistazo en cuanto tenga un momento. Celi me pidió que buscase un pájaro blanco y Turelli que investigase un tesoro oculto en las termas. Personalmente, preferí dejar estos quehaceres para otro momento, y fui a hacer una visita a Prunia, Rotberg y Yosa. La joven exploradora del subsuelo me encomendó una nueva tarea en las tierras inferiores. Dice haber encontrado la localización de un templo. Un antiguo templo Zonan, que parece esconder algún tipo de poder. Me ha pedido que baje y lo busque siguiendo las estatuas de piedra. Antes de marchar, hablé con el resto de ciudadanos allí presentes. Haciendo uso de la ultramano, ayudé a reparar el techo del establo. Después, en el refugio antiaéreo, me comentaron que habían comenzado a escuchar una voz siniestra. Así que me introduje en un pasadizo en dirección al castillo que habían abierto. Allí descubrí una estatua, pero no era como las de la diosa. Desprendía un aura oscura. Podía incrementarme la salud a cambio de vigor o el vigor a cambio de salud, pero el trueque también requería cierta cantidad de rupias. Una vez descubierto esto, se lo conté a la gente del refugio, para tranquilizarles. La estatua no era hostil, aunque sí misteriosa. Continué por ese pasadizo, el cual terminó conectando con la parte inferior del castillo, la cual ya había descubierto en mis anteriores incursiones. Sin embargo, con nuevas armas y elementos, pude explorarlo más a fondo y terminé llegando a algunas salas nuevas, donde obtuve varias piezas de equipamiento iliano y de la guardia real. Ahora sí decidí descender al subsuelo. Antes de dirigirme donde yo saquería, preferí buscar poderosas criaturas para obtener cristales. Derroté a varios ginox esqueléticos y anurontes. Ya no me suponen gran desafío y son una fuente sencilla para obtener cristales. Fui abriendo mapa y activando nuevas raíces. Así me resultará más sencillo volver, ya que funcionan como punto de teletransporte. Además, iluminan ampliamente la zona. Una vez tuve bastantes cristales, regresé a los cielos y los intercambié por un nuevo fragmento de pila, una nueva célula energética. También aproveché y obtuvo un nuevo contenedor de corazón con los santuarios que llevaba completados. No debo olvidar mi objetivo de buscar a Zelda. Aunque haber ayudado al poblado Orni me ha quitado un peso de encima. No sé dónde dirigirme ahora. Por lo pronto, debo ayudar a Yorsa en su investigación. Seguro que el poder que comenta me resultará útil durante la aventura. ¡Suscríbete al canal!